Ayer en el barrio El Pozón, en Cartagena, hoy, aquí en Aracataca, Magdalena, hemos dado inicio a dos programas fundamentales del gobierno nacional que se prometieron en campaña electoral, se debatieron allí, se defendieron, que hoy hacen parte del programa de gobierno y que seguramente serán transcritos ya en una manera muchísimo más concreta como política pública en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Pozón hablamos del mejoramiento de viviendas, que es un cambio real de la política de vivienda en Colombia centrado en las últimas décadas en trasladar recursos públicos a empresarios que construyen en escala soluciones de vivienda generalmente urbanas y en multifamiliares, vivienda nueva, pero que precisamente por esa enorme transferencia de recursos había quedado un vacío. Y es que la mayor parte del déficit de vivienda en Colombia no tiene que ver con la vivienda nueva, sino con el mejoramiento de la vivienda existente, que en el caso del estrato 1 o 2 de las capas más excluidas de la población colombiana, prácticamente conducen a una indignidad cotidiana de la vida, a prácticamente subsistir en medio del desespero que ni siquiera el entorno hogareño puede remediar porque la casa, el hogar, no garantiza las mínimas condiciones de satisfacción de la vida humana. Un hogar que queda sumido muchas veces la madre sola con los niños, dos, tres, cuatro, a veces en un cuarto a medio caer con tablas, con tejas que enferman. Allí queremos incidir en una cuantía de 100 mil familias por año que costaría un billón de pesos al año modificando la política de vivienda que ya fluiría no hacia el gran empresario en primer lugar, sino hacia el albañil del barrio y hacia la familia que teniendo una casa, poseyéndola, no puede vivir bien porque la casa literalmente se cae. Ahora vamos a iniciar otro programa que tiene mucha más experiencia porque no es un invento nuestro, es una de las grandes corrientes mundiales alrededor de los sistemas de salud. La mayoría de los países lo tienen, la mayoría de los países desarrollados lo han desfortalecido, no lo han dejado acabar. Es un sistema de salud público, no es privado. Es un sistema de salud que no construye negocios, sino que se basa en el principio del derecho universal, el derecho a la salud. Es un programa de salud que no mira a la persona como un potencial cliente del mercado de la salud, sino como persona que no clasifica a los seres humanos en si tienes dinero o no lo tienes, en si eres blanco o eres negro, en si naciste en un lugar privilegiado por azar del destino o si naciste en un lugar de la exclusión, que no te divide y no te transforma de persona en cliente. No es un sujeto del negocio, un objeto del negocio, sino un sujeto del derecho que es diferente. ¿En qué consiste este programa que practicamos durante cuatro años en más, doce años en la ciudad de Bogotá? Que algunos alcaldes, algunos gobernadores han intentado implementar en otras partes del país. Experiencias que han dado sus resultados siempre positivos. Miren que hoy la prensa decía con sorpresa, volvió a morir un niño por desnutrición en Bogotá. ¿Por qué después de años en que no moría ninguno? ¿Por qué Bogotá así? ¿Y por qué la Guajira, en cambio, nos da otro resultado completamente diferente? ¿Por qué en el Caribe las estadísticas son completamente diferentes? ¿Por qué esa diferenciación regional que hace que la probabilidad para morir en una mujer cuando se embaraza, la probabilidad de morir de un niño menor de un año es muchísimo más alta en tal departamento que en tal otro? Y tiene que ver precisamente con que tenemos un sistema de salud, la ley 100, la ley 100, que se basa casi que exclusivamente en hacer negocios. Cuando la salud es un mercado, como todo mercado, el mercado, el de las camisas, el de los pantalones, pues es una oferta y es una demanda y es un precio. El mercado siempre tiene un precio. El bien que se ofrece tiene un precio. Y quien lo demanda, si tiene con qué pagarlo, lo compra. Pero si no tiene con qué pagarlo, simplemente no lo compra. Cuando la salud se transforma en un mercado, entonces tiene un precio. Hay una oferta de servicios, máquinas, tecnología, especialistas, unos mejores que otros, servicios de alta gama. Si imitamos, por ejemplo, el modelo norteamericano, pero si no compraste la póliza, si tu plan de seguro privado no te permite ese tipo de servicios, si no tienes con qué pagarlos, como en cualquier mercado, no lo tienes. La gran diferencia entre una camisa y un servicio de salud es que te puedes aguantar no tener la camisa o comprarte una de menor calidad. A veces hasta mejor que la que más precio tiene, pero en cambio en el servicio de salud no puedes hacer eso. Si no lo compras, te mueres. Por eso la salud no puede ser un mercado. Puede que haya mercados alrededor de la salud, las medicinas, por ejemplo, pero el eje central, fundamental de un sistema de salud no puede girar alrededor de un negocio. Discusión que desde la ley 100, porque yo voté en contra, viene presentándose a lo largo y ancho del país. Los defensores del negocio, a veces pagados por los negociantes, en prensa, en los medios públicos, en el Congreso de la República, en la sociedad, defienden el modelo e incluso nos dicen que es de los mejores del mundo. Y mucha gente cree que como tiene un carnet de una EPS que se han repartido por millones y llegan a cubrir más del 90% de la población, unos del régimen contributivo, otros del régimen subsidiado, el ciudadano a veces no distingue qué es lo uno, qué es lo otro. Se cree entonces que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Yo tengo unas estadísticas por ahí, pero no me las trajeron. A ver si hay mis papeles con los datos que se quedaron debajo del aguacero y entonces iban desapareciendo, pero hay unos datos que son claves para saber si eso que nos están diciendo es en realidad la demostración de que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y solo hay que ver las estadísticas de los indicadores mundiales por los cuales se determina si un sistema de salud es eficaz o no. Hay unos, son poquitos, son tasas de mortalidad. Nos podemos comparar con otros países, con los más ricos, con los de nuestro medio y ver si nosotros estamos bien en salud, si hemos avanzado, si estamos estancados o si nuestro sistema de salud actualmente existente no funciona bien. Y sobre todo no funciona bien para la población que no tiene recursos en Colombia. Voy a poner un ejemplo. Hay un indicador de esos. Mortalidad por cáncer de mama. Eso significa una enfermedad exclusivamente, casi exclusivamente de la mujer. una enfermedad de la mujer. ¿Qué pasa con la mortalidad por cáncer de mama en Colombia? De acuerdo con la OCDE, a la cual pertenecemos, una asociación de países, la mayoría desarrollados, con un grupo de países no desarrollados, la tasa de mortalidad de cáncer por mama en Colombia ocupa el 28 puesto entre 48 países. Con una tasa del 20.2. ¿Por qué? Porque cuando se detecta el primer síntoma de cáncer, la mujer sólo tiene en promedio el primer tratamiento 106 días después. En promedio, ¿qué pasa si uno tiene cáncer y solo tres meses después le dicen ¡Oye, vaya, tenga la cita! Pues que muchas mujeres mueren antes del primer tratamiento La tasa de mortalidad por mama, de cáncer por mama Es alta en Colombia, no porque las mujeres se enfermen más que en otros lugares del mundo Sino porque no son atendidas como en otros lugares del mundo Cuando podrían salvarse si la atención fuera rápida Y este es solo uno de los indicadores Podríamos hablar, por ejemplo, de lo que nos pasó en el COVID Toda la prensa, sin excepción, nos ha vendido la idea Que tuvimos uno de los mejores resultados en la pandemia que todo el mundo sufrió Yo me enfermé dos veces en su bicho Y en una me tocó ir al hospital Tuve que tener atención, pero no fue en Colombia, fue donde estaba en Italia Y me puse a investigar un tanto si era cierto Que el esfuerzo de la salud en Colombia, de nuestro sistema de salud Había dado un resultado eficaz respecto a una sociedad que se enfermó Como todos sabemos, muchísimos y muchísimas hoy no nos acompañan Porque murieron Era como un caricellazo, si le daba a uno Podía salir muy bien La mayoría me dio bien o mal Morir ¿Y qué nos pasó a nosotros? Para el año 2021 Colombia se ubicó en los 20 primeros lugares en el mundo En materia de mortalidad De letalidad Y exceso de mortalidad por COVID-19 Es decir, fuimos uno de los 20 peores países de 190 y pico En resistir la enfermedad del COVID-19 ¿Por qué nos dicen entonces que no funcionó muy bien? Solo hay 20 países con Colombia que tuvieron muy malos resultados Muy malos resultados En cambio los 170 restantes países tuvieron muchísimos mejores resultados que nosotros Nos están engañando Murió gente de COVID Que podía haber sido salvada Porque nuestro sistema de salud no tenía la eficacia suficiente para salvarla Podríamos ver otras estadísticas de indicadores fundamentales La mortalidad materna Otro tema de la mujer Otra, no le digo enfermedad Otra circunstancia en donde quienes mueren Pues no son los hombres, son las mujeres La mujer cuando está en su estado de embarazo Incluso unos momentos después del parto Allí hay una mortalidad por razones que tienen que ver con hipertensión Por otras razones La mayor parte es por tensión Que podría ser evitada esa muerte Si hubiera una tensión médica Oportuna Y qué es lo que le pasan las mujeres en Colombia alrededor de este tema Miren Colombia no cumplió los objetivos del desarrollo del milenio Que había propuesto las Naciones Unidas para todo el mundo Y aún se encuentra lejos de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible ODS En 2018 2018 la razón de mortalidad materna llegó a 45,29 por 100,000 nacidos vivos Es decir Por cada 100,000 niños que nacen 45 mujeres mueren ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues lo que había establecido el mundo como bueno era una meta de 32 Máximo 32 mujeres Pues tenemos 45 mujeres que mueren por cada 100,000 niños que nacen en Colombia Y eso hace que seamos el último lugar en la OCDE En toda esa asociación de países el peor es Colombia Es donde más mujeres mueren De acuerdo al indicador En la tasa de mortalidad materna el peor país y de los peores de América Latina Y si no fuésemos a los casos Porque para colmo de males esta tasa aumentó No disminuyó en los últimos años Si no fuésemos a la mortalidad infantil y perinatal Resulta que hemos empeorado en la cantidad Por cada 10,000 o 100,000 niños nacidos vivos Niños que mueren En la mortalidad infantil y perinatal Y que somos de los peores países que hay en el mundo En la OCDE Y en nuestro entorno regional En la mortalidad neonatal e infantil en Colombia Y entonces ¿Qué sistema de salud tenemos? Pues uno muy bueno para la clase media Uno muy bueno para los que tienen capacidad de pago Compran una póliza de medicina prepagada No, nosotros lo podemos hacer de acuerdo al salario Pero la inmensa mayoría de la población no Y esa inmensa mayoría de la población Cuando es más pobre Tiene una estadística como por ejemplo Si eres pobre Hay cuatro veces más posibilidades De que un niño muera por desnutrición Que si eres rico Tienes más probabilidades de morir Porque tu sistema de salud No equilibra La diferenciación social Porque el sistema de salud Puede ser bueno Si tienes el dinero Pero si no tienes el dinero La probabilidad de morir Es cuatro veces más alta Que en cualquier otra circunstancia Tu sistema de salud Está adaptado Esa es tu capacidad de pago Y es malo Si el hombre o la mujer es pobre O es bueno Si el hombre o la mujer es rico Pues esto queremos cambiarlo Y queremos cambiarlo ¿Por qué? Vamos a mirar ahora que estamos en Aracataca Quise leer este pedacito De Gabriel García Márquez No el relato De la masacre de las bananeras Sino otro relato que tiene que ver con el amor Lo escribió en Amor y otros demonios Y dice más o menos así Está Sierva María Un personaje del cuento Está su papá Ella ha enfermado Y le pregunto al médico Acerca de las posibilidades De que su hija haya contraído la rabia Y que hacer ante una enfermedad Que es mortal Ahora viene la lluvia Y entonces abro comillas Sobre lo que responde el médico En el libro Tóquenle música Llenen la casa de flores Hagan cantar los pájaros Llevanla a ver los atardeceres En el mar Denle todo lo que pueda hacerla feliz Porque al final concluye el médico No hay medicina que cure Lo que no cura la felicidad En ese pasaje No era el objetivo de Gabriel García Márquez Pero que se trasluce Se trasluce Que si hay un entorno Favorable Que si la persona puede tener más felicidad Puede curarse mejor Mejor que la medicina Mejor que la medicina incluso Y ese entorno de felicidad Que aquí poéticamente describe Gabriel García Márquez ¿Qué es? Pues otro colombiano Muy importante En otro libro Héctor Abad En el olvido que seremos Hablando de la vida de su padre Que era médico Dice lo siguiente El médico Su papá Héctor Abad Gómez Que fue asesinado En Medellín Por defender Los derechos humanos Dice Receta Agua Agua Alimento Abrigo Aire Y afecto Es decir Amor Como base de la salud Y el bienestar Y me atrevería a agregar Educación Para salir de la pobreza Pues esta es la salud preventiva Lo que aquí se describe en libros En palabras poéticas Es Otra manera de ver la salud Que en el mundo Ha sido Que es el modelo que existe En Inglaterra Y en el sur de Italia Y en España Y en muchas partes importantes Donde vive la humanidad Incluso Dentro de sistemas Capitalistas Que son todos Porque todos los países Viven Llámense en rusos Llámense en norteamericanos Llámense en chinos O japoneses En el capitalismo Vamos a ver si me escuchan Que modelo es ese Es mejor prevenir Que curar Dijeron aquí Pero prevenir Significa agua potable Significa buena alimentación Significa aire respirable Significa amor Significa posibilidades De salir adelante Significa menos estrés Como dicen los gringos Es decir Menos presión sobre la vida Significa más dignidad En el existir Significa abrir las puertas De las oportunidades O como diría Gabriel García Márquez Significa más felicidad Prevenir significa Que Aracataca Tenga agua potable Y que el Chocó Y que el Aguajira Y que Nariño Y que el Cauca Y que el litoral Pacífico Porque si no hay agua potable Porque si no hay agua potable Los niños se mueren No hay EPS Que las recoja No los llevan En helicóptero No alquilan Una avioneta Porque vale mucho Para que sean atendidos En las mejores clínicas privadas De Bogotá No se mueren Y entonces ¿Por qué no podemos tener Un sistema de salud Que en lugar de esperar A la persona en el hospital A hacer cola A veces a no ser atendida ¿Por qué no tenemos Un sistema de salud Que lleve el médico Y la médica Y el enfermero Y el psicólogo Y la psicóloga Porque en realidad Después De tantas décadas De violencia Tenemos enfermedades mentales Por montón Que lleve La auxiliar de enfermería La auxiliar A la casa Al lugar Donde vive la familia Por muy recóndito Que sea O por muy cercana A su existencia Porque no tenemos Un modelo universal De salud Donde no se te pida El carnet Donde no se te pregunte Por tu cuenta bancaria Donde no se mide El color de tu piel Ni la forma Ni la calidad De tu barrio Y puedas tener La misma atención Por parte De un médico De una médica O de un enfermero O una enfermera Que en tu casa Pueda detectar Si estás bien O si estás mal Y no te has dado cuenta Si hay una persona En condición De discapacidad Si hay una señora En estado de embarazo Que merece la pena Que se le vigile La atención Para determinar Si podría morir Si podría curarse Antes Si podría Simplemente Mantenerse Como está Si hay que corregir Las condiciones Que pueden generar La enfermedad Al niño O al viejo Dentro de la casa Si nosotros Montamos Un sistema De salud Así Claro Que vale Un dinero Aquí se está Proponiendo Veinte mil Equipos Médicos Compuesto Por un médico Una médica Un psicólogo Una enfermera Y varias Enfermeras Y enfermeros Auxiliares Veinte mil Multipliquemos Por cinco Por seis Ochenta mil Cien mil Personas De la fuerza De la salud Que se volca Al territorio Que sale Del hospital Que no se queda En el consultorio Esperando Quien le va a pagar Sino que paga Al estado Paga la sociedad A través Del sistema De salud Y lleva Esos equipos Al microterritorio Al barrio Sea el barrio Pobre De la gran ciudad Sea el lugar Excluido En el territorio Nacional Sea el municipio Donde no llegan Los dineros Que debe llegar Incluso Como objetivo A toda La población Colombiana Porque este Sistema No es Para focalizar Ministra Así comienza Y recomendaría Que se fortaleciera El departamento De la Guajira Sino que tiene Que llegar A ser Al cabo De los años Universal Es decir Que rico O pobre Siempre Lleguen un equipo Médico A la casa A vigilar El estado De salud Estoy convencido Que así Caería Los indicadores De la mortalidad Estoy convencido Que así Dejaríamos De ser De los peores Sistemas De salud Del mundo Pero lo más Importante Estoy convencido Que así Se salvarían Millones De personas De morir Prematuramente Cuando aún No le había llegado La fecha Del destino Final Este programa Comienza Hoy Con mil Equipos Mil Era lo que teníamos En Bogotá Cuando acabé Mi alcaldía Pero solo En Bogotá Ahora estos son Mil equipos Que comienzan A nivel Nacional Es una Transición Porque aún No hemos Variado La ley 100 El proyecto Se presentará A principios Del año Entrante Porque hay que Variar la ley 100 Porque Este Será El eje Fundamental Del sistema De salud En Colombia Público Concebido Como un Derecho Universal Viendo Al ser humano Como lo que es Un ser humano Y no un simple Cliente Que se mide Si tiene plata En el bolsillo O si no la tiene Comenzaremos Comenzaremos Con mil Y el año Ojalá Lleguemos A 20 mil Este Programa Hasta 20 mil Equipos Médicos Vale 5 billones De pesos Hay que Construir 10 mil Centros De atención Primaria En toda Colombia Los primeros Nos los entregó La mafia Cuando la justicia Les expropió Es decir Les extinguió El dominio De una serie De empresas Que tenían Para lavar Dólares Todos Los Dispensarios Farmacias De drogas La rebaja Mil Y pico Están En todos Los municipios Sin Deteriorar Las condiciones De las personas Que trabajan Hoy Allí Pasan Al ministerio De salud Para servir En este Programa Es decir Se convierten En centros De atención Primaria Lugar De referencia De los equipos Médicos Atención Médica Allí Obviamente Venta De medicinas Como hasta Ahora es Y los Dos laboratorios De producción De medicinas Genéricas Pasan a ser Propiedad Del ministerio De salud Para desarrollar Allí La producción Colombiana De vacunas Y de medicinas Genéricas Que nos Permitan Abaratar Los costos De la medicina En Colombia Cinco billones Vale Es uno De los Programas Más Valiosos Desde el Punto De vista De la Partida Presupuestal Que si se Aprueba La reforma Tributaria Comenzará A regir A partir Del año Entrante Y cada vez Más Pero tiene Una contraparte Y es Y es que Centenares De vidas De miles De vidas De mujeres De niños De niñas De personas Podrán ser Rescatadas Quizás salvadas Precisamente Porque este Sistema De salud Previene La enfermedad Antes de que ocurra Puede Corregirla O atenderla Tempranamente Esto es lo que Yo llamo Una Colombia Potencia Mundial De la vida El sistema De salud Tiene que Generar Vida En Colombia Y no muerte Para que genere Vida Tiene que ser Un derecho Si genera Muerte Tiene que ser Un negocio Por tanto Aquí vamos A corregir Y a empezar Lo que hemos Llamado La salud En Colombia Una salud Que genere Vida En una Colombia Que sea Potencia Mundial De la vida Gracias Muy amables Se iban Mojando Los estadísticos Otra vez Si te gustó Escuchar este artículo Suscríbete A nuestro canal 90 segundos Noticias Recuerda Activar La campanita Darle Compartir Y dejarnos Tu comentario Gracias Gracias